Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo. Programa 286. Estamos aquí en Ecomedios AM1220. Nos pueden ver por ecomedios punto com. Hay un mosquito que está dando vuelta. En cualquier momento me pega. Bueno, no lo tenemos al amigo Galucci. Hoy es el día del cumpleaños de Marcelo Galucci. Lo tenemos por algún lado del mundo. Pero sí tenemos a Luis Loza. ¿Cómo va? Bien, Frank. Nuestro nuevo integrante del Diario de Turismo. Eso mismo, nuevo integrante. El reemplazo. Acá me pusieron los amigos qué reemplazo que pusiste. Pero bueno, acá estamos. Bueno, tenemos hasta la hora 18.55 minutos para hablar de turismo. Tenemos notas muy, pero muy interesantes que vamos a tener en el transcurso del programa. Empezamos la emisión de esta forma. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Dentro de las presentaciones, bueno, estuvimos la semana pasada, como habíamos comentado, en el evento de León Guanajuato, que se realizó el jueves pasado en el Hotel Pestana, hablando un poco de turismo y también de turismo de reuniones. Estuvo allí la representante Cecilia Montes de Oca y todo esto fue generado por Promoverev, que tuvieron, digamos, en la organización de esta presentación, que estuvo con turoperadores, con agencias y también con gente que planea eventos y congresos. En otro orden, estuvimos en la presentación, junto a Javier Pensic, del programa de huéspedes chinos de IHG de Intercontinental Hotel Group, que se realizó el día martes, perdón, el día lunes. Estuvimos allí en la presentación, muy interesante, con un mercado realmente muy, pero muy amplio, el de China a nivel mundial y la importancia que le da la cadena a todo el turismo chino. Bueno, esto fue el lunes pasado. Estuvimos también hace un rato en la presentación de ABAESE, que es una nueva entidad, una nueva asociación de agentes de viajes que está relacionado con la protección en todos los órdenes, jurídica, también legal, de los agentes de viajes en cada uno de los procederes a nivel comercial. Estuvimos hace un ratito en el Hotel Comte, aquí muy cerquita de la radio, allí en la calle, en Carlos Pellegrini, realizando esta presentación con agentes de viaje y turoperadores. Y mañana vamos a estar presentes en el Hotel Alvear Art, con la presentación, el workshop de hoteles de Camerón, esto es 35 hoteles y 9 destinos, que va a estar presentándose y que está organizado por la gente de Ocean Marketing. Así que bueno, vamos a estar mañana presentes de 10 a 14 en esa presentación. Las noticias destacadas de Gran Hotel Punta del Este ofrecí un cóctel con motivo de la apertura, de la reapertura y la celebración de sus primeros 5 años. Su gerente general Alejandro Gómez adelantó que el hotel se presentará para la temporada 2020 en todo su esplendor, resultado de un proceso de reformas y puesta a punto realizado durante esos últimos meses, después del siniestro ocurrido en el mes de mayo. Amerian Hoteles llevó a cabo la cuarta jornada y workshop de la Amerian Merit, se buscó allí informar sobre las innovaciones operativas de las distintas áreas y debatir sobre el contexto laboral y económico que atraviesa el sector. Se llevó a cabo en el marco de Hotelga y participaron gerentes, coordinadores, representantes comerciales de recursos humanos y accionistas de los 20 hoteles de la cadena. Radisson anuncia la apertura de dos nuevos hoteles en Nueva York. Estas reflejan la ejecución de un plan estratégico a 5 años para llevar a las marcas a destinos claves en los Estados Unidos. Esto es en Manhattan, estará en el Radisson Hotel en Nueva York, Winton, 50 Avenue, ubicado en la calle 25 y 51, y el Radisson Hotel en Nueva York, Wall Street, ubicado en la calle 52 William. Primavera de festivales en Rosario, dos eventos de referencia de la agenda cultural. El Festival de Cine Latinoamericano ya se está desarrollando hasta el 14 de septiembre y el Internacional de Poesía del 19 al 22 de este mes. Además está el Festival de Barriletes, 14 y 15, de 13 a 18 horas. El ciclo de escenarios entre el mar y el río, del 12 al 15, también de este mes. Y el encuentro medieval en la comarca el 28 de septiembre y, por supuesto, toda la movida del día de la primavera. El sábado 21 de septiembre, recordamos, estará realizando la segunda edición del Luján Flota, que va a tener lugar en el Rodicio Campo, Luján, de 15 a 21. El evento contará con más de 10 globos aerostáticos, show nocturno, espectáculos musicales, patio gastronómico, parque inflable con 10 juegos para niños y adultos, puestos de carmes con premios, curso de RCP guiado por la Cruz Roja, visitas a la granja, sorteos y sorpresa. Las últimas dos. Iberia invita a sus clientes de Argentina a quedarse en Madrid. Stopover Hola Madrid ofrece una parada gratuita en la capital española a los clientes con vuelos desde Buenos Aires. Y de esta forma conectarán el aeropuerto de Madrid con otro vuelo de Iberia. El objetivo es ofrecer un nuevo servicio a sus clientes, fortalecer su hub de Madrid y potenciar la demanda en sus vuelos de largo radio. Es una propuesta de ocio, gastronomía y cultura con muchas ventajas para que los clientes que hacen conexión en Madrid puedan disfrutar de la ciudad hasta seis noches. El Festival Gourmet Barceló celebra su quinta edición desde el pasado domingo y hasta el 15 de septiembre el Barceló Maya Grand Resort alberga uno de los eventos gastronómicos más prestigiosos de la Riviera Maya en México. La presentación de esta cumbre culinaria internacional combinó el arte de los fogones con una muestra de música y folclore mexicano. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uces.edu.ar Con Chevalier Viajámar del Plata en 12 cuotas sin interés de 106 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas sin interés de 153 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com desde nuestra app o puntos de venta oficiales. Además podés participar de un sorteo que te va a poner a sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví Argentina. Viví Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo. Volvemos, estamos en el aire de AM1220, estamos en ecomedios.com y hemos realizado hace unos días una nota realmente con muchos matices, con mucha información, con muchos datos de Intercontinental Hotel Group, como periódicamente realizamos. Hemos hablado con Gerardo Murray, RBP de Marcas, Marketing, Estrategia Comercial y de Ingresos de México, América Latina y de Caribe, de Intercontinental, como decíamos recién. Bueno, hablamos un montón de temas, hablamos de muchas inauguraciones y de todas las noticias destacadas que tiene esta cadena internacional que está en todo el mundo. Lo escuchamos. Muchísimas gracias también a todos nuestros amigos del Diario de Turismo. Pues encantados de estar aquí con ustedes y sobre todo poder compartir un poquito, como bien dices, Francisco, de lo que son estas novedades, de todos estos planes y de todas estas iniciativas de crecimiento que tenemos en IHG. Bueno, es muy interesante el trabajo que vienen realizando en Sudamérica, con aperturas, con presencia realmente muy, pero muy interesante y atractiva para el desarrollo del turismo en Sudamérica. Y un ejemplo de ello es las aperturas que vienen teniendo en este tiempo en Perú, en Lima y en Piura y también en Asunción del Paraguay. Es correcto, así es. Como bien lo mencionas, estamos muy contentos, Perú para nosotros es un mercado muy importante, un país que nos ha recibido muy bien, principalmente a IHG y a sus marcas que son bien conocidas a nivel mundial. Y aquí lo que te puedo decir es que muy contentos, como bien lo mencionas, de nuestras recientes aperturas de Lima, del Holiday Inn en Lima, en San Isidro, que es el Holiday Inn Express. Ese hotel no sé si ya lo conocieron, pues la verdad si no lo han hecho los invito a que lo hagan, porque tenemos la particularidad de ser, pues un hotel dentro de nuestra marca de Holiday Inn Express, muy moderno, con instalaciones pues también igual muy modernas, muy cómodas, con una percepción de valor muy alta. Yo creo que algo que me fascina de ese lugar es precisamente esa gran ventaja que tiene de que tú abres tu ventana y desde ahí pues tú puedes observar esos lugares hermosos, de verdad, esos vestigios de la parte de la historia del Perú, ¿verdad? Porque pues se ven todo lo que son ese sitio arqueológico precioso de Huaca Pugliana y la verdad de que es algo que lo hace pues vivir una experiencia muy distinta y por supuesto también estar en ese sector importante como lo has adicido. ¿Cómo no? Adicionalmente, pues recientemente abrimos en Piura nuestro Holiday Inn. Este es un hotel, a diferencia del Holiday Inn Express, este es un hotel full service que tiene obviamente pues restaurante, baricitos, salas de juntas también. Pero lo interesante precisamente es esto, ¿verdad? De que estamos expandiendo nuestra presencia en Perú, ya teníamos el Crown Plaza bien conocido por muchos, también teníamos el Holiday Inn del aeropuerto y ahorita pues con San Isidio y con Piura pues obviamente se hace nuestra presencia más fuerte. ¿Qué viene también? Pues próximamente tenemos el Holiday Inn en Miraflores, también ahí en Lima. Yo creo que para finales de este año estaremos abriéndolo. Y también pues llegando con una marca icónica, bien conocida a nivel mundial, con todas las comunidades que esta marca tiene y ofrece a sus clientes, pero sobre todo llegando también a un lugar o a una zona pues muy conocida en Lima, no en la capital peruana. Y también hubo una inauguración en Asunción. Así es. Tuvimos recientemente la apertura del Holiday Inn Express Asunción en la zona de Aviadores, que es una zona muy linda en esta capital paraguaya y obviamente la verdad es que estamos muy contentos porque estamos llevando una oferta muy fresca, una oferta moderna a esa capital, ¿verdad? Están desarrollando realmente de manera fantástica dos nuevas marcas dentro de la cadena, como es Avid y como es Adwell. ¿Nos puede contar un poquito en relación con cada una de ellas? Claro que sí. Mira, creo que algo que es muy importante pues es que hay que tomar en cuenta cómo nuestro cliente ha ido cambiando o cómo nuestro cliente constantemente está cambiando, ¿verdad? Creo que el Avid es una marca que precisamente surge a raíz de que este nicho de clientes pues que empieza a surgir y que empieza a tomar cada vez más y más importancia dentro de la mezcla de negocios en nuestros hoteles. Avid lo que tiene es una extraordinaria habitación, una extraordinaria cama, una verdadera rica en presión, un baño muy cómodo, el desayuno básicamente te lo preparan ya listo para que te lo lleves o lo disfrutes ahí mismo dentro de las instalaciones, una conectividad muy alta, me refiero a conectividad segura, alta, eficaz y eficiente para nuestros clientes que viven obviamente de esta necesidad del internet y de la conectividad. Entonces Avid se convierte en una opción muy buena para estos viajeros que buscan pagar exactamente por lo que ellos necesitan, pero que de la misma manera este producto está entregado de manera extraordinaria, ¿no? Entonces Avid llega, precisamente me preguntan, es para Millenials, y le digo, pues mira, yo creo que el mismo concepto te lo dice, ¿verdad? Son clientes que son jóvenes y que cada vez más jóvenes están llegando a nuestros hoteles. Yo creo que lo que hace la diferencia es, a mí como un cliente ha sido, pues la verdad no me desagrada quedarme en un Avid, yo ya lo he experimentado, y no necesariamente soy un Millenial, pero te digo, sí, la verdad es que es muy cómodo. Yo creo que lo que hace la parte importante y lo que lo hace la esencia más clave de este producto es que está entregado a mí mismo con una manera extraordinaria, muy joven, un diseño muy contemporáneo. Entonces estamos obviamente llegando a muchos lugares, ¿verdad? Lo mencionabas, Avid es una realidad ya en América Latina. Hace unas semanas pusimos la primera piedra del primer hotel que se está construyendo en México, así es, en el estado de Zacatecas, pero vienen seis, siete más y próximamente pues hay más que decirte que lleguemos a Perú, a Colombia, a Ecuador, etcétera. Yo creo que próximamente pues podemos estar teniendo otra plática y que te esté platicando más de esos planes de expansión. Excelente. ¿Y la nueva marca Adwell Streets? Adwell fue lanzada en mayo precisamente en nuestra convención anual de inversionistas en Las Vegas, algo que tiene Adwell es de que precisamente viene también a capturar esa demanda creciente en un nicho de clientes que cada vez es más y más frecuente, ¿verdad? Tenemos ya una oferta enfocada para esos clientes que tienen en su haber pues una estadía de más días, ¿verdad? Fuera de lo normal. Ya vivir en un hotel a la hora final pues ya empiezan a experimentar algunas necesidades. Adwell viene precisamente a capturarla con este tipo de suites, estudios que están ahí obviamente disponibles para este segmento creciente y que obviamente tiene la necesidad de un acomodo, de una facilidad hotelera que va un poquito más fuera del hotel tradicional. Gerardo, vienen trabajando mucho y muy bien y con mucha conciencia contra el tema sostenibilidad y un dato realmente muy interesante que surgió en los últimos días está relacionado con reducir el desperdicio de los plásticos en los baños con la idea de tener los productos a granel. Así es. Mira, qué bien que lo mencionas y me da mucho gusto saber que sabes y que nos sigues y que sabes precisamente de todas estas iniciativas que en IHG tenemos. Nosotros somos una compañía que está, no ahora sino de muchos años atrás, preocupados por colaborar con el medio ambiente, por ser una empresa que promueve la sustentabilidad, que promueve también el desarrollo. Y varias iniciativas se han venido presentando a lo largo de los años, ¿no? Y recientemente pues lanzamos un proyecto que es precisamente el de reducir todo ese desperdicio plástico. Si nosotros nos pudiéramos sacar las cuentas de cuántas miniaturas o cuántos frascitos de esos de plástico gastan en nuestros hoteles, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que son 200 millones de miniaturas al año, ¿verdad? Imagínate, sería una cantidad impresionante para llenar albercas, ¿verdad? Si aquí lo quieres poner, de puros desperdicios de plástico. Entonces nosotros en este afán de poner nuestro granito de arena para un mundo mejor, para que ese mundo que van a disfrutar nuestros hijos sea una realidad, que les toque vivir en el mismo mundo que nosotros estamos experimentando, pues nosotros estamos poniendo esta iniciativa en nuestros hoteles para cambiar a dispositivos a granel. Si el mismo producto con la misma calidad extraordinaria, simplemente pues está presentado de una manera distinta, ¿verdad? Que ayudará a reducir el desperdicio. Otro de los temas que a ustedes le dan mucha importancia y realmente es algo fantástico es la atención a la diversidad que lo tienen en todos los hoteles del mundo. Están muy atentos a eso. Claro, somos una compañía que promueve, practica la inclusión en el día a día y pues lo hacemos, ¿verdad? Desde nuestros colaboradores, desde nuestros hoteles, desde recibir a los clientes con la misma calidez, con la misma sonrisa que los recibimos, independientemente de cuál sea su credo religioso, su etnia, etc., su preferencia. Finalmente, pues somos seres humanos, estamos en una industria de personas, sirviendo a personas, y pues qué mejor que coronarla con esa sonrisa que nos caracteriza a lo largo del mundo. Somos una compañía orgullosamente incluyente y la verdad nos sentimos, obviamente, muy contentos de hacerlo. Gerardo, lo último, y agradecemos muchísimo el contacto con nosotros en el Diario de Turismo. Es un placer siempre estar conversando contigo. Y hubo en este último tiempo reconocimientos y premios a distintos hoteles de México y también de América Latina. Imaginamos que es un orgullo para ustedes. Es correcto. Mira, como lo mencionaba hace unos momentos, tenemos anualmente nuestra conferencia o nuestra convención de inversionistas que precisamente tiene como objetivo lanzar nuevas iniciativas que las marcas están presentando, cuáles son esas campañas de mercadeo y de apoyo para los hoteles que se presentan, etc., etc. Pero algo que también nos ha caracterizado es que en esta convención pues se reconoce a lo mejor de lo mejor. Entonces, este año, como bien lo mencionas, no fue la excepción. Nuestro territorio fue reconocido en muchos de los hoteles con varios de los galardones más importantes, iniciando por el Torch Better. El Torch Better es a ese gran embajador de nuestras marcas que obviamente se comporta como uno de los más importantes embajadores a nivel global de las mismas. también a esos hoteles que hacen una entrega esmerada y celosa de la calidad y la calidez en el servicio. Entonces, a ellos también se les entregan otros premios que se llaman Quality Excellence. Entonces, la verdad, estamos muy contentos que tuvimos 120 ganadores en esta convención, ¿verdad? Entonces, 17 hoteles del Torch Better estuvieron precisamente en México, América Latina y el Caribe de los 120 ganadores que se tuvieron, ¿verdad? Entonces, creo que es reconocer y felicitar a esos hoteles que están entregando extraordinarios resultados, ¿verdad? En total tuvimos 80 galardonados en las distintas categorías y pues la verdad es que vamos a ir por más, ¿verdad? Que hacemos que sea más de 80 para el próximo año y nos vamos a enfocar en que esto se realice. Gerardo, un placer, como siempre, de estar conversando contigo y poder conocer aquí en Argentina y en Sudamérica todas las novedades que viene teniendo IHG en lo que es nuestro continente. Así que es un placer que periódicamente pases por los micrófonos del Diario de Turismo. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de platicar con todo tu auditorio. La verdad es que somos grandes amigos, ¿verdad? Esto ya es de mucho tiempo, todo lo que son el Diario de Turismo y obviamente de Francisco también. Francisco, yo te agradezco muchísimo que nos permitas estar y hacer uso de tus micrófonos para poder platicar a tu audiencia, a tu auditorio, pues precisamente, cuáles son estos planes que nosotros tenemos y por supuesto esperamos seguir platicando más porque hay mucho más por venir. Por supuesto. Gerardo, muchísimas gracias. Bueno, como dijimos, una nota realmente muy interesante con mucha información, con muchas novedades generadas por Intercontinental Hotel Group, por IHG. Estuvimos hablando con Gerardo Murray, RBP, Marcas, Marketing, Estrategia Comercial y de Ingresos en México, América Latina y el Caribe. Pasó por aquí por el Diario de Turismo. Tenemos recomendaciones como siempre, como cada semana aquí en nuestro programa. Plus Mar no pierdas más tiempo, podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, seguro, cómodo. Elegí tu próximo destino, Plus Mar, más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar con familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Enterate de más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333, la fábrica Compartí Algo Rico. Recomendamos desde aquí con el amigo Luis Loza Blanco Seguro, ¿no? Blanco Seguro. Muy buen servicio. Muy buena atención. El amigo Gastón Blanco está siempre incluido en cada uno de los elementos que necesita sus clientes. Estoy recibiendo acá informes de Gastón Blanco y todos sus servicios. Tenemos dos informaciones más que nos habían quedado en las noticias destacadas de la semana. Nos pasó recién el amigo Chiche Sosa de promoción del Partido de la Costa. El viernes 13 de septiembre, 13.30, se va a realizar un nuevo evento, en este caso relacionado con el tercer encuentro de turismo, la Costa 2019, que se va a estar desarrollando con una agenda realmente muy importante de información a nivel turístico. Y también el fin de semana, 26 y 27 de septiembre, va a estar el segundo congreso de gestión e innovación en hotelería turística. Esto va a ser en Villa Gesen. Bueno, dos eventos en la costa realmente muy, pero muy destacados. Vamos a una nota que también realizamos hace unos días en la presentación que realizó Consul House junto a Windham Hotel and Resort. Esto se realizó en el Hotel Libertador, allí en la Avenida Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. Una capacitación que hicieron con agentes de viaje estuvo a cargo de Viviana Cuomo de Windham, de Windham Resort, Viva Windham. Y la escuchamos con las novedades de la cadena. Bueno, Viviana, estuvimos en la presentación de Viva Windham con Consul House. Contanos un poquito lo que vinieron a presentar con los agentes de viaje. Bueno, aquí siempre acompañando a Consul House, no estoy a destacarnos en las novedades, en el tema playas, sobre todo en el caso de Samaná, que es nuestro solo adulto, V-Collection. Ahí tenemos Samaná y V-Heavens en Puerto Plata también. Enfocar el tema de playa, que no tenemos rocas, son playas súper bonitas, muy largas y anchas. Un producto que es excelente en cuanto al servicio premium y muy buena opción de solo adultos mayores de 18 años. Sobre todo con la cercanía que tenemos con respecto al aeropuerto Santo Domingo. Y a su vez, bueno, las remodelaciones que ya se han finalizado en Viva Windham, Dominicus Palace, en Valla Ibe, en el caso de lo que son servicios, por ejemplo, de nuevos restaurantes, el área del lobby bar con bebidas premium y ahora estamos también con la próxima remodelación de una tercera piscina en Dominicus Beach, que es la incorporación de una piscina. Y lo bueno que ofrecen, digamos, una amplitud para todos tipos de presupuestos y para todo tipo de necesidades en cuanto a alojamiento y a pasarla muy bien. Exactamente. Es muy importante siempre, destacamos la relación caída-precio, el tema de muy buenas ofertas, siempre tratando de ser la opción número uno, y la animación. Sobre todo nosotros nos enfocamos principalmente en la vida nocturna y mucho de lo que son las fiestas temáticas y todo lo que se puede vivir en experiencias en la carrera. ¿Cómo trabajan con Consul House en cuanto a lo que es promoción y, en este caso, venta de, digamos, todo lo que es alojamiento de Viva Wimham? Bueno, y por ahí, o sea, con todos los avances en la tecnología, estamos integrados atrás del sistema, o sea que todo aquel que acceda a Consul House va a poder verla disponible a inmediato. Y ya hace muchísimos años que venimos trabajando con este operador, o sea, tienen obviamente unas tarifas súper competitivas, o sea, muy buenos convenios, y bueno, muy buena oferta siempre nos apoyan, sobre todo en República Dominicana. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos a Viviana Cuomo, ejecutiva de cuentas de Viva Wimham, bueno, con estas novedades de la cadena en esta capacitación que realizaron junto a Consul House. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Señores pasajeros, les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios, o desean conocer lo más destacado en hotelería o desean conocer lo más destacado en hotelería, aerolíneas y prestadores de servicios, les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar. Un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar. Estamos aquí en Ecomedios AM1220 en Ecomedios.com. Y realizamos también una nota la semana pasada en lo que fue el evento que realizaron con la Mapa Guía de Andalucía. Esto es la Consejería de Turismo de España, de la Embajada de España aquí en la Argentina. Y una de las últimas acciones aquí en nuestro país la realizó Javier Arroyo Navarro. Estuvo durante tres años con mucha actividad, con muchos eventos, con mucha visibilidad de España. Estuvo realizando esta gestión y vamos a estar hablando con él para que nos haga un resumen de todo lo acontecido en este tiempo, en estos últimos días que estuvo aquí en Buenos Aires. Lo escuchamos. Bueno, Javier, fin de un recorrido de tres años aquí en la Argentina, con mucho por vivir en lo que es el turismo español. Sí, han sido tres años apasionantes. Bueno, hemos ido a un ritmo frenético dentro de los recursos que teníamos. Nos queda, bueno, por la sensación de que han quedado cosas por hacer, cosas en el camino. Pero esta semana, esta última semana, hemos cumplido tres sueños que teníamos. Uno era una presentación de golf en el corazón del golf de Argentina, que era el Jockey Club, con todos los socios invitados. Otro era ese espectáculo de ballet español, presentando, bueno, España como destino turístico, esa fusión que estuvimos allí en el Teatro de la Comedia, entre ballet, entre danza y turismo, que, bueno, hubo casi 500 personas y fue un rotundo éxito. Y hoy, dentro de la misma semana, esta presentación de esta criatura nueva de la familia de Dios, que es la guía mapa de Andalucía. Con lo cual ya tenemos Madrid, tenemos Barcelona y ahora tenemos Andalucía. Bueno, y presentarlo en la librería más bonita del mundo, que es la librería Ateneo de Buenos Aires, pues, ¿qué más se puede pedir? Totalmente. Y ayer hablabas de unas cuantas vueltas a Sudamérica en los distintos destinos. Pero no solo eso, sino que en tu gestión en estos tres años has tocado absolutamente, creo que todos, los productos que tiene España para ofrecer. Hemos visto deportes, hemos visto gastronomía, hemos visto compras, que lo comentábamos en la otra día con la Secretaría de Turismo de España. Bueno, ha sido por todos los lugares geográficos, pero también por todos los lugares a nivel producto. Sí, hemos estado en los siete países que forman parte del ámbito de la Oficina Española de Turismo en Buenos Aires. Son Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina. Dentro de Argentina hemos visto muchísimas ciudades, desde Formosa, Corriente, Melquén, Córdoba, Fonsario, Mendoza, por supuesto, Buenos Aires, La Plata, en fin. Bien. Hemos tratado de tocar dentro de todos esos destinos, pues muchos destinos españoles. Se ha hecho un esfuerzo, aparte, por supuesto, siempre de Madrid y Barcelona, pero un esfuerzo por enseñar otros destinos para que el turista argentino se diversifique por el territorio español. Se ha apuntado mucho hacia País Vasco, hacia Galicia, Asturias, hacia Castilla y León, Andalucía. Y, como tú bien dices, hemos tocado también producto. De hecho, recuerdo que empezamos el año presentando Paradores en Lima. Hemos hecho gastronomía, tanto la gastronomía gallega, gastronomía en general española. Hemos hablado de parques de atracciones. Los días de las tapas. Hemos hecho el Día Mundial de la Tapa en Buenos Aires y en La Paz y en Santa Cruz. Hemos hecho el Día Mundial de la Paella, también dentro del ámbito de la gastronomía. Hicimos deporte. Estuvimos con la Liga de Fútbol Profesional, presentando a la Liga Española. Estuvimos con la Selección Argentina de Baloncesto, cuando se clasificó para el Mundial que se celebró en Canarias, que nos permitió hacer una presentación de Canarias. Hemos hablado de arquitectura en Valencia, de arquitectura moderna. Bueno, no sé, yo creo que hemos tocado prácticamente todos los palos. Hemos hecho eventos que mezclaban experiencias españolas, desde el gin tonic después de cenar, hasta una degustación de vinos, diferentes vinos tintos, hasta una demostración de la diferencia entre lo que era un jamón blanco, un jamón normal, y el jamón ibérico español. No sé, me quedaría un rato. Yo creo que hemos tocado todos los palos. Y hay un dato que me parece muy interesante en estos tres años, en este tiempo que has tenido en la gestión, que de los países que se promocionan en la Argentina, por lo menos el movimiento que hay en Buenos Aires y en otras provincias destacadas, fue el país más visible en cuanto a cada uno de sus atractivos. Se ha comunicado muy bien, se ha hecho eventos todo el tiempo, y se ha mostrado lo que vos decías también en alguna de las últimas presentaciones. No solo es Madrid y Barcelona, sino que todas las regiones de España tienen atractivos turísticos y de esa forma se mostró. Sí, esa era una constante porque el principal competidor turístico que tiene España no es ningún país en concreto, es la ruta de capitales europeas, de forma lógica también, cuando van por primera vez a Europa quieren conocerlo. Entonces tenemos a muchísimos argentinos, casi un 40-50% que llegan, conocen las dos grandes ciudades españolas y a partir de ahí hacen una ruta por Europa. Ese es nuestro principal competidor y nosotros lo invitamos y que hagan esa misma ruta por España. Hay una ruta más tranquila, más pausada, disfrutando más de la gente, de la gastronomía, del clima, de las fiestas. Y al ser un territorio más pequeño y con tan buenas comunicaciones, bueno, pues por lo menos que lo sepan, que eso existe, que está ahí, que quien conoce únicamente las dos grandes capitales, evidentemente no podemos decir que conozca a España. Y ese ha sido un poco el enfoque de nuestra promoción. Yo me alegro, bueno, que tú que eres un profesional del sector, tengas esa percepción de que el país que más visible ha estado para el público argentino haya sido España. Hemos hecho un enorme esfuerzo, hemos intentado en muchos eventos enfocarlo a los periodistas, periodistas generalistas o periodistas del sector turístico, otros eventos enfocarlo más a los agentes de viaje, otros al público en general. Y bueno, yo creo que eso hemos intentado abarcar todo el espectro para que se lleven a la idea de que España merece, que ese era nuestro eslogan, merece por lo menos un viaje en exclusiva en la vida. Bueno, un placer haber compartido este tiempo con vos y bueno, que nos sigamos viendo en lo que viene. Muchas gracias a ti, Francisco, y a tu revista por el trato tan cariñoso que siempre ha tenido con España. Un placer. Bueno, escuchamos la nota que realizamos con Javier Arroyo Navarro, consejero de Turismo de la Embajada de España, en esta nota que realizamos como una especie de resumen y de balance de su actividad durante estos tres años en la Embajada y con toda la actividad de Tour España. Vaya donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. Con Chevalier viajamos del Plata en 12 cuotas sin interés de 106 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas sin interés de 153 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com desde nuestra app o puntos de venta oficiales. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina. Vivi Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Estamos en el aire de Ecomedios AM1220. Bueno, estamos disfrutando una charla con un amigo que nos vino a visitar. La verdad que lo apreciamos mucho de la actividad turística y hace unos pocos meses está en un nuevo lugar, en una empresa realmente majestuosa, fastuosa y con servicios donde uno piense en la actividad turística, está esta empresa que es Nexus. Y nuestro interlocutor, que nos vuelve a visitar aquí en Ecomedios, cuando Ecomedios estaba con otra escenografía, es Tino Varela. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué tal, Francisco? Un placer, ¿eh? Buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente. Ahora por Nexus. Bueno, hablábamos hace un ratito fuera de aire, una empresa que cuando uno va a cualquier lugar del Caribe y en otros lugares de América también, ve sus camionetitas naranjas y la gente, digamos, vestida también de naranja y están absolutamente por todos lados. Pero es una empresa que tiene un desarrollo a nivel turístico impresionante. Sí, es una empresa muy grande, obviamente sumado a Sunwing, que es nuestra, digamos, empresa madre, sumado como Nexus, que somos del EMC en diferentes países del Caribe, Centroamérica. Y sí, el color naranja es nuestro color, las camionetas, el uniforme, y la verdad que no es difícil de encontrarnos en cualquier punto de lo que es el Caribe. Una empresa que tiene 20 años. 20 años, exactamente, 20 años. Y está, por lo que tenemos la información, en 19 países y en, digamos, en destinos turísticos de cada uno de ellos. Sí, son 19 países, vamos sumando, vamos a ir sumando más países, y hoy son como más de 56 destinos aproximadamente que estamos distribuidos en esos 19 países. Y acá tenía, digamos, actividad hasta que llegaste vos, pero ahora es la idea, digamos, de intensificarla y, digamos, abarcar Argentina y los países dimítrofes. Claro, acá, bueno, nosotros ya teníamos nuestro director de Latinoamérica, que es Juan Derudi, se sumó el equipo de Latinoamérica Martín Maluéndez y, bueno, y yo. Y, obviamente, la idea es incentivar, digamos, que la gente no conozca, independiente que ya había, o ya hay, o hay operadores ya de hace bastante tiempo que ya trabajaban con Nexos. Y la idea, bueno, es sumar más clientes de lo que nosotros como equipo venimos haciendo hasta ahora. Contanos todos los servicios que ofrecen, vamos a ir después contando alguna información también sobre el grupo, pero el trabajo que vos estás realizando, ¿qué servicios incluye? Mira, Nexos nació como un DMC, pero obviamente vendiendo traslados y cursiones. Hoy, desde fines del año pasado, se sumó toda la parte de alojamiento también, porque a ser parte de Sunwing, somos también empresa hermana de los hoteles Blue Diamond, Blue Diamond, Roger, Memories. Entonces, obviamente, nuestro trabajo es hacer conocer, digamos, a Nexos también como un banco de cama, digamos, con un producto propio, con todo, con contratación propia. No solamente de los Blue Diamond, pero también de las demás cadenas de hoteleras que se trabaja en el Caribe. Y vos estás trabajando con los turoperadores. Trabajamos con los turoperadores, tenemos atención inclusiva para ellos, no trabajamos con agencias minoristas, porque obviamente queremos respetar, digamos, la cadena, digamos, de trabajo. Y hoy, bueno, hay un porcentaje importante de operadores de Latinoamérica que trabajan con nosotros. Ahora, en cuanto a destinos, trabajan, digamos, con todos los países a nivel turístico muy desarrollados. Pero hay un punto que me parece interesante en el desarrollo que tienen en Cuba, con la cantidad, digamos, de empleados trabajando en el destino y para los viajeros. Sí, en Cuba es algo impresionante porque tenemos más de 250 personas trabajando exclusivamente para Nexos. Porque en Cuba es muy común que un representante trabaja para uno, para otro y para otro, pero en Nexos no. Quien trabaja para Nexos trabaja exclusivamente para Nexos. El volumen de trabajo en Cuba es grande, es inmenso. Por eso tenemos tanta gente trabajando. Porque aparte Cuba es un destino que tiene un montón de destinos turísticos para poder, digamos, que se desarrollan. Y el hecho de tener oficinas y gente capacitada para trabajar allí es un dato muy importante para quien lo tiene que contratar. No, sí, totalmente. Además, realmente tenemos un director allá que es Alejandro, que es, nada, es una máquina, es una persona rapidísima y siempre predipuesta a ayudar y apoyarnos en cualquier tema que tengamos con algún operador, un cliente o pasajero en destino. Siempre, realmente, siempre súper predipuesto. Él y todo el equipo que trabaja con él. Bueno, de los últimos viajes que hemos hecho nosotros a la República Dominicana y a México, como comentábamos, que vemos las camionetas y el personal de Nexos por todos lados, pero también están haciendo un desarrollo muy interesante en Estados Unidos. Sí, sumamos también a principios de año, o fines del año pasado, si no me equivoco, Miami, Orlando, y estamos sumando también Nueva York y Las Vegas. Lo que tiene Nexos, una particularidad que no quiero olvidarme de comentarlo, que es algo raro para una empresa que también suma un banco de camas, es que vendemos solamente alojamiento donde tenemos oficina. Donde no tenemos oficina no se vende alojamiento. No vamos a vender Europa, no vamos a vender Brasil, solo si realmente tuviéramos una oficina en este país o en la ciudad que corresponda. Qué bueno eso. Eso es algo importante porque para nosotros, en mi caso, que llego de afuera, parece raro, pero la verdad que es una política interesante porque nos permite tener gente en destino y con oficinas trabajando ese destino. Y que conozca bien lo que está ofreciendo, no tercerizando, sino generándolo desde uno. Exactamente, sí, contratación propia, camionetas propias, nada, eso es lo que realmente queremos dar también la tranquilidad, digamos, a los operadores que trabajan con nosotros, que sus pasajeros van a ser recibidos por Nexos, gente de Nexos. Dentro de los servicios, vamos a hacer un pantallazo de lo que ofrece Nexos, traslados, shuttles, privados, compartidos, bodas y romances, transportación VIP, experiencias en destinos, contrataciones y reservaciones hoteleras, como hablábamos hace un ratito, grupos y mais, muy importante para, digamos, tener todo coordinado para los congresos y para todo lo que es incentivos, programas personalizados de asistencia en destino, asistencia, bueno, dije lo mismo, y lo que decíamos, porfolio con más de 16.000 hoteles y establecimientos turísticos. Así es, como verás, somos bastante completitos. ¿Qué, qué? Digamos, para alguien que lo tiene que ofrecer, como vos en este mercado, digamos, es un porfolio realmente amplio, y que cuando uno hace capacitaciones, tiene que poner bien el foco de cómo realizan las capacitaciones, porque tiene tanto que no se tiene que escapar nada. No, no, sí, es así, el porfolio es muy amplio, y la verdad que me hiciste recordar algunas cosas que ya me había olvidado. ¿De qué íbamos a comentar? Claro, no, me hiciste acordar del servicio que tenemos que no lo tenía presente. Pero dentro de los, digamos, dentro de lo que estás promocionando ahora. No, no, sí, en general, digamos, mencionaste tantas cosas que hasta ya me había olvidado que tenía tantos. ¿Repetimos? ¿Querés que repitamos? No, no, para nada, está perfecto. Después, por otro lado, un tema que me parece que es muy importante en cuanto al servicio, es el Customer Service 24x7. Sí, 24x7, nada, atención en español y en inglés, que también es súper importante. La empresa Sunwind canadiense, pero obviamente nuestra atención no es en inglés, es en español, por lo menos para lo que es el mercado Latinoamérica. Y el tema de atención en destino y, digamos, el posviaje, ¿cómo trabajan con eso? Mira, la atención en destino, nosotros tenemos representantes que entran en contacto con los pasajeros cuando llegan. Además que le pedimos y le rogamos a los operadores que coloquen en sus vouchers un WhatsApp de cada destino para que los pasajeros puedan tener contacto directo por WhatsApp con nuestros representantes. Eso facilita mucho en un fin de semana, en un feriado, a la noche, entonces la comunicación fluye mejor y más rápida. Eso es, digamos, una atención bien personalizada. Sí, súper personalizada. O sea, somos una empresa grande, pero no dejamos, digamos, que la parte personalizada se nos vaya, digamos, la tenemos muy presente. ¿Qué es Nexus Cube? Nexus Cube, bueno, Nexus Cube es nuestra página web, donde estamos desarrollando toda la parte online. O sea, Nexus hoy es, creo que es la única empresa que tiene desarrollado la parte de traslados y cursiones con confirmación inmediata y con posibilidad de integración con los operadores que tengan plataformas online. Nexus Cube hoy, además de la parte de traslados y cursiones, como habíamos dicho antes, hoy está la parte de alojamiento, que también suma un montón. Y eso, digamos, el tour operador en ese caso puede trabajar directamente sobre la web. Sí, puede trabajar sobre la web entrando con su usuario, su clave. O, obviamente, integrándose con sus plataformas propias o de terceros por intermedio de nuestra propia plataforma. ¿Cómo estás desarrollando el tema, digamos, de las capacitaciones, de ir a visitar clientes aquí en Argentina? No sé si estás en Argentina y Sudamérica. Sí, en mi caso, bueno, son seis países, que es Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Obviamente, bueno, en mi caso hace poco que estoy, pero hoy justamente estoy cumpliendo seis meses la empresa. Pero, obviamente, las capacitaciones se dan a la medida que los operadores necesitan, ¿no? Bueno, dar capacitaciones de traslados y cursiones no es tan común, no se hace. Más común dar capacitaciones de destinos, ¿no? Bueno, en eso también nosotros mismos nos estamos capacitando y preparando para poder hacerlo. O sea, en Chile hace poquito fui a dar una capacitación de Jamaica. Nada, en Chile y en Perú. Y eso termina, digamos, jugando con los servicios que ustedes dan. Claro, en base, digamos, a todos los servicios que nosotros damos. La capacitación del destino en base al servicio de las oficinas que tengamos en cada lugar que estemos. Y con respecto a lo que es la cadena hotelera con Blue Diamond. Sí, con la cadena hotelera todavía no empezamos con la capacitación, pero obviamente esa es la idea. Por ahora estamos haciendo la comunicación que Nexus y Blue Diamond somos lo mismo y trabajamos a la par. Porque, bueno, es una cadena que tiene un desarrollo realmente, en poco tiempo, creo que nació en el 2011, si no me equivoco. Sí. Y que tiene un desarrollo importante y que van agregando marcas. Sí, sí. Creo que Planet Hollywood era una de las últimas. También, también. De las últimas. Sí, sí, también. Que estaban en Costa Rica por inaugurar o inauguraron hace poquito. Pero que tiene una calidad de servicio y de atención realmente importante. Sí, 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 sin ninguna duda. Aparte, por lo que hemos hablado en algún momento aquí en nuestro programa, también tiene para solo adultos, para familia. Sí, sí. Así que es... Es una cadena joven, bastante joven, pero obviamente con un desarrollo muy grande en muy poco tiempo. Y con mucha inversión, muchísima inversión. Realmente son hoteles de lujo. ¿Cómo, digamos, trabajan en cuanto al trabajo de las distintas regiones con el grupo, no solo, digamos, Nexus, sino con Sunwind, en cuanto a la organización, a la capacitación de, digamos, de las distintas unidades de negocio? Mira, cada negocio es su negocio propio. Obviamente, Nexus trabaja en Nexus, obviamente ahora acompañado por los Blue Diamond, pero después, obviamente, Sunwind es la empresa madre, como les dije al principio, pero tiene sus negociaciones y cada uno tiene su negociación comercial aparte. Obviamente, siempre nos beneficia saber y que la gente sepa que Sunwind es nuestra empresa, ¿no? Hacemos parte del grupo. Dentro de los países, bueno, volviendo un poco a la información de los países, México, República Dominicana, Cuba, Jamaica, Colombia, Bahamas, Costa Rica, Honduras, Panamá, San Martín, Aruba, Curacao... Sí, tenemos todos esos lugares que nadie tiene. Yo, estando del otro lado como operador mayorista, ¿a quién compra San Martín, a quién compra Aruba, a quién compra Jamaica? Bueno, Nexus tiene todo. Aparte, tenés, digamos, canalizado en una misma empresa todos los destinos. Claro, por eso digo, Nexus es el nexus para todos los destinos. Santa Lucía, Antigua, Estados Unidos, dentro de Estados Unidos lo que decíamos antes, Miami, Orlando, Las Vegas y Nueva York. La verdad que, digamos, es un lugar donde podés tener la posibilidad de que se te reduzca el tema de dónde poder contratar. No, totalmente. Y sacando dos destinos que Cuba y Barbados, también un beneficio que tienen los operadores, que me parece importante, a trabajar solamente con un receptivo, que en el caso Nexus, que tiene tantos destinos, es el tema administrativo, que es el pago en una única cuenta. Entonces, eso también, porque si yo como operador mayorista estoy del otro lado y tengo un operador en Jamaica, el otro en Aruba, el otro en San Martín, nada, se me hace complicado hoy, como está en el mercado, hacer transferencias hoy y de antes, ¿no? Pero eso facilita muchísimo, digamos, la parte administrativa. Porque es una muy nueva forma de canalizar lo administrativo. Totalmente, totalmente. Y que no sea un dolor de cabeza. No, totalmente. Esa es la idea, que no sea un dolor de cabeza para el operador que sepa que puedo pagar todos los destinos en una única cuenta. Se viene la feria de turismo. Ah, sí es. Tu primera feria de turismo en Nexus. Mi primera feria de turismo en Nexus. ¿Cómo lo están preparando? Sé que van a estar en el stand de República Dominicana. Así es. Vamos a tener un escritorio en el stand de República Dominicana en los cuatro días, como todos, y nada, estamos trabajando para una sorpresa que yo no puedo decir ahora, pero va a ser la sorpresa de la feria que ya te vas a enterar. Qué bueno. Bueno, pero va a haber que ir al 5, 6, 7 y 8, sobre todo el 7 y el 8, al stand de República Dominicana. Así es, ahí estaremos. Qué bueno. Y ahí sí, digamos, te pueden visitar los turoperadores. Sí, sí. Nosotros trabajamos exclusivamente con los operadores mayoristas, pero cualquier agencia minorista que quiera acercarse y conocernos y saber los productos y los destinos que trabajamos, con todo el gusto les vamos a informar y obviamente la venta se canalizará por el operador que ellos trabajen normalmente. Pero está bueno porque pueden tener información de primera mano con vos, como para tenerlo, digamos, para poder desarrollarlo para sus propios clientes y también conocer los turoperadores con los que trabajan. Por supuesto, así es. Que son un montón. Un montón, son varios. La verdad que son varios. La verdad que estamos contentos porque hemos, independiente de que muchos ya trabajaran con nosotros, hemos sumado más operadores durante los últimos meses y estamos contentos porque hay confianza. Bueno, esto es un poquito fuera de cartel, pero sé que es algo que personalmente te llega mucho por el desarrollo que has tenido en el mercado argentino durante tantos años. Bueno, la ida de Eduardo, con quien vos trabajaste mucho y que es una persona, fue una persona muy querida y muy reconocida dentro del mercado turístico argentino y que a vos te afectó de manera especial porque trabajaste con él. Sí, la verdad que no esperaba eso. Pero bueno, la verdad que hablar de eso me emociona mucho y me cuesta hablarlo. Pero Eduardo para mí fue realmente un mentor, un gran maestro. Creo que la gente conocía mucho la parte de él de dueño de empresa, el cabrón cubano, pero no conocía la parte humana de él que realmente era muy buena persona. Es muy buena persona. Y a ellos justamente cumplió años además. Claro, claro. Le mandamos un abrazo a su familia en este momento y que hace muy poquitos días y la verdad que lo hemos hablado aquí, lo lamentamos mucho. Tino, un placer que nos hayas visitado. El placer fue bien. Que sea la primera de unas cuantas. Ojalá. Con Nexus, que vayamos contando cada una de las novedades y cada uno de lo que vas desarrollando aquí en el mercado argentino. Cómo no, Francisco. Muchas gracias por la invitación y bueno, a la disposición tuya y de tu público. Nos vamos. Se terminó el programa de hoy. Estuvo Javier Pensica, producción y coordinación de aire. Gerardo nos puso al aire aquí en AM1220 de comedios. Estuvo Luis Loza, nuestro amigo Luis Loza, que se incorpora al diario de turismo en la parte de multimedia. Y bueno, mi nombre es Francisco Simone. Un beso grande a la productora Luciana Peruso, la productorita Sofi Simone, a Marcelo Gallucci, a Químico Equiper, que está de viaje en el día de su cumpleaños. Nos pueden encontrar en el diario de turismo.com.ar. Y bueno, estamos armando la revista del diario de turismo ahora para octubre, así que en poquito tiempo la vamos a estar mostrando y distribuyendo. Chau. Gracias.